¡Hola a todos amigos del canal de Youtube de Poker y Ajedrez.com! Os habla como siempre el maestro Fide Oscar de Prado. Traemos hoy la primera partida, comenzó el campeonato del mundo, en la revancha del mundial entre Carlsen, actual campeón y Anand. Como ya la mayoría sabéis, el año pasado en la India, Carlsen había ganado 6 y medio, 3 y medio, entran solo 10 partidas de las 12 previstas. Anand volvió a conseguir el derecho a retar a Carlsen al ganar el torneo de candidatos. Y bueno, estamos este año en Rusia, en Sochi, sede donde fueron los Juegos Olímpicos, en el center media, un sitio bastante moderno que estuvo preparado. Y bueno, se empeñó la Fide, en este caso Illuminov y Putin, en que se hicieran Sochi. Realmente parece que había pocas ofertas, hubo cierta polémica eso con la sede, Carlsen tardó en firmar, no le agradaba mucho venir a jugar aquí. Y bueno, finalmente por fin se acaba celebrando el match, y tenemos la primera partida que ha comenzado hoy. Tras el sorteo de ayer, Anand llevaba blancas, y vamos a ver esta interesante partida. Desde luego ha comenzado el match mejor que el año pasado, que ya han sido unas tablas un poco, pues, defraudantes, ¿no? Para la gente, que habían acabado una partida relativamente pronto, si os acordáis. Y en esta pues hubo bastante más lucha. Pero bueno, la técnica, la tónica para mí ha sido un poco similar a la del año pasado, pero con un poquito mejor resultado. Vamos a ver la partida, D4, en principio, jugada que Anand está empleando bastante. Pueda alternar entre D4 y E4. En los últimos años, Anand había jugado D4. El año pasado en el Mundial probó E4 también en algunas partidas. Pasa que se encontró con la Karokan en una ronda, y luego con las berlinesas, que ahí realmente no pudo con ellas. Y luego acabó jugando D4, cuando le puso algunos problemas más interesantes, ¿no? A la Ninhozoí, India, etc. Bueno, en este momento, Carlsen jugó caballo F6. G6, tras C4, G6. Esto ya era una primera sorpresa, un poquito. Y tras caballo C3, D5, ¿no? La India de Rey entra menos en su repertorio. La Grunfeld, si bien la ha jugado, no es una apertura que sea muy habitual. Es mucho más jugador de ninzo india, de gambitos de dama, de semieslavas, este tipo de variantes. Y la Grunfeld, pues, es un experto. Anand con ella, con lo cual, pues bueno, queremos ver... Quiero creer que esta primera partida, Carlsen quizás, no digo que no haya trabajado la Grunfeld, y que la tenga como posible repertorio, pero no como arma principal. Me suena un poco como el año pasado, que jugó en las primeras rondas una Karo Kahn, para luego, digamos, que el equipo rival trabaje un poco sobre esa apertura, y acabe jugando otra variante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Tendría mis dudas de que la Grunfeld fuera el principal arma de Carlsen contra Anand. Además que Anand también es un gran conocedor, ¿no? De la Grunfeld, que la ha jugado, pues, prácticamente toda su vida. Pero bueno, sí, es una apertura realmente, pues, bastante dinámica, y, bueno, va un poco en el estilo, también, de los dos jugadores. Tras peón por, caballo por... Bueno, aquí, la principal alternativa que hay, hay varias jugadas, como alfil G5, alfil F4, y sobre todo caballo F3, pero bueno, tras comer, y caballo por, vino la pequeña sorpresa, Anand elige una de las líneas secundarias que hay, la de alfil D2. Por supuesto, la línea principal, pues, es E4, ¿no? Con más de 40.000 partidas que todos conocemos, pues, caballo por C3, B por C3, alfil G7, y aquí, etc. Esto es la línea principal, en este caso se decide por esta jugada, alfil D2. También tiene, pues, varios fuertes jugadores, por supuesto, la han jugado. Me acuerdo que aquí, en... Un gran maestro, Moscalenco, que reside en Cataluña muchos años en España, también jugó muchos años por Galicia cuando venía, era un especialista de alfil D2, lleva toda la vida jugando esta variante. Y aquí las negras jugaron alfil G7. La alternativa es jugar directo caballo B6, luego vamos a ver que también es otra opción en la jugada A6. Aquí incluso se puede jugar ya directamente, por ejemplo, E3, alfil G7, F4, es algo bastante moderno el tratamiento de las blancas. Y aquí, por ejemplo, en Roque, F2CF contra Grischuk, en Moscú 2014, partida que acabó un empate. O C5, por ejemplo, D por C, caballo D7, y aquí parece que puede ver el blanco un poquito mejor, en Wanhao Giri, a pesar de que acabó ganando Giri en 2013. Bueno, tras alfil G7, E4. Esta es la jugada principal. Se ha jugado caballo F3, una partida, por ejemplo, tras torre C1, dama de 5 a 3, y aquí parece que el blanco quedó un poquito mejor en este final, entre Friedman y Malisauskas en Tallinn en 2013, pero realmente tampoco no es muy buena. O sea, no es muy peligrosa, quiero decir, tras E4. Y ahora aquí tenemos un momento importante, caballo por C3. Bueno, en esta posición, más o menos, a más de 1.300 partidas en la base de datos, la jugada principal se supone que es caballo B6. Sin embargo, para Houdini, lo que hablamos muchas veces de, también como, bueno, que por cierto había 600 partidas, ya se había jugado, pero para Houdini es un poquito mejor tomar en C3. Y parece que ser que, bueno, Kalsen también debe pensar lo mismo, porque, bueno, ambos tenían experiencia con esta variante, ya la habían jugado. Y aquí teníamos la idea de caballo E6, ¿no? Uno de los mayores especialistas, o el mayor experto mundial de la Grunz, el Svilder, que precisamente está comentando el match en directo, en la página oficial de la FIDE, un comentarista que también recomiendo seguir, porque realmente es un torbellino, dando ideas variantes, y está muy, muy bien sus comentarios. Había jugado caballo B6, ¿no? Y el propio Kalsen también. Entonces, tras alfil E3, y en Roque, tuvimos aquí dos jugadas, ¿no? Por ejemplo, alfil B5 se la jugaron a Kalsen, ya en el año 2010, Wanjie Kalsen, bueno, ya Kalsen 4.813, y Wanjie tenía 2.750 de aquella, y más o menos así, el negro, digamos, que quedó más o menos bastante bien, e incluso Kalsen acabó ganando la partida. Parece un poco mejor aquí, H3, y tras E5, caballo F3, peón por, se cambió, dama E7, dama E3, caballo C6, alfil B5, y el blanco consiguió una ligerilla ventaja, y acabó ganando en Anand Svihler, en Moscú 2009, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, parece que ambos jugadores prefieren, bueno, tanto Anand, que ya estaba preparado, y en este caso Kalsen, que ya había jugado caballo B6, pues para esta partida prefiere jugar caballo por C3, que por otra parte suele ser la idea habitual también en la grunce, ¿no? Alfil por C3, y aquí en Roque. Se puede jugar directamente C5, hay algunas partidas, muchas de ellas pueden también transponer, o podemos ver luego, y tras D5, aquí puedes jugar en Roque, aunque alfil C3 es la principal también, peón por, y en Roque. Y ahora, caballo F3, ¿no? Aquí la alternativa sería dama D2, llevándonos a variantes que también nos darán la jugada siguiente, que veremos un poco más adelante, y aquí un caballo F3, bueno, es curioso, revisando la base de datos, encontré una partida mía, de hace tiempo también, ya del año 95, ante el jugador Ferroano Julio Leira, y ya no me acordaba ni que yo jugaba esto, ni lo que me habían jugado, ¿no? Y en este caso me habían hecho aquí E5, ¿eh? y contra esta idea, alfil D3, alfil G4, H3, y estas posiciones, parece que el caballo, el partida más o menos siguió así, os lo paso un pelín rápido, parece que el caballo es muy bueno, pero realmente este tipo de posiciones, una muy similar, se dio en otra, encontré algún ejemplo más, entre Nakamura y Kariakin, vais a ver más adelante, este tipo de posiciones, parece que el caballo está muy bien, pero las blancas mantienen, creo que mantienen una buena ventaja, tienen la columna abierta, B semiabierta, pueden presionar con A4, por aquí con A4, A5, en un futuro, está la jugada, un momento determinado, F4, e intentar expulsar al caballo, aparte de que obtienen el peón D5 pasado, ¿no? Y bueno, esta partida la pude, la pudiera ganar, bastante bien con blancas, me encontré con la idea de E6, que os comentaba, que va a ser similar, como veis, alfil G4, enroque, caballo B7, cambiar, en este caso no hay los peones, pero como veis, se dio una idea bastante similar, el alfil acabó yendo allí, y también este tipo de posición, tiene su lógica, donde las blancas van a estar un poquito mejor, parece que aquí el alfil, en este tipo de posiciones, con el fuerte peón en D5, es un pelín mejor que el caballo, ¿no? Sin embargo, contra C5, D5, alfil por peón por enroque, y caballo F3, la mejor jugada para el negro, la que recomendaría, sería aquí alfil G4, y si por ejemplo, alfil E2, directamente, pues bueno, aquí se ha jugado dama D6, Ladis Rostein, San Petersburgo 2014, donde es un buen juego, y también alfil por directamente, caballo D7, y este tipo de posición, y aquí parece que, bueno, las blancas tienen ingeniería ventaja, Rayabov Kamskin, en el 2008, pero por ahí deberían, los tiros, el juego negro, se puede mejorar, de hecho, de hecho aquí, por ejemplo, tras alfil por F, y aquí, caballo D7, enroque, dama C7, C4, aquí posiblemente, en vez de torre AD8, sea mejor torre F, o dama E5, hay varias opciones, tenemos aquí, la partida, se jugó enroque, que ya digo, de otras maneras, es bastante natural, y aquí dama D2, esta no es la principal, volvemos a tener transposiciones, y caballo F3, ahora con C5, tendríamos estas variantes, que acabamos de ver, muchas de ellas, con caballo F3, la alternativa, contra caballo F3, es jugar alfil G4, directamente, y aquí, bueno, se han jugado, algunas cosas, como por ejemplo, alfil C4, una partida, Sokolov Van Kampen, o alfil E2, por ejemplo, D5, E6, y también el negro, estaba bien, una partida, en Mekin Domínguez, el año pasado, en Brasil, 2013, en vez de caballo F3, aquí, dama D2, aquí en vez de caballo F3, que suele ser lo más habitual, también se puede jugar alfil C4, que fue probado por Gischu, contra Krasenkov, también parece que quedó, un poquito mejor, aquí, B5, igualaba, con E6, tras este C4, se quedó un poco peor, con este golpe, y quedó con ventajilla blanca, bueno, tras dama D2, aquí, bueno, hasta ahora hemos jugado, es jugar bastante rápido, Kalsen, escogió caballo C6, no es muy habitual, aunque de nuevo, es la primera recomendación de Houdini, y además, lo, lo había jugado, ya se había jugado, una partida, lo había jugado a Nann, contra Hammer, esta variante, y, la idea principal, aquí, para las negras, es C5, que es lo que más se suele jugar, donde más partidas hay, contra C5, la idea es D5, ahora, por ejemplo, alfil por C3, E6, alfil C4, E por D, y esto se jugó recientemente, más recientemente, entre Tomaseski, Kasindano, en Bakú, una partida que acabó en empate, y tras alfil por C3, B por C3, E6, aquí también se ha jugado caballo D7, Mamediar o Bacherla Grib, ya antiguamente, E6, ahí llegamos a una posición bastante interesante, ¿no? Aquí, la idea, alfil C4, E por D, alfil por D, y, de nuevo, por ejemplo, caballo D7, dio ligería ventaja, en Moisés, en Corroste, en San Petersburgo 2014, acabó ganando el blanco, también caballo C6, caballo C3, da B C6, y en Roque, alfil G4, dio ligera ventaja blanca, en Gelfan, Grischuk, en Londres 2013, aunque acabó un empate, pero esta posición principal, que por eso supongo que también, Carlsen, la habrá evitado, hay una jugada muy interesante, del propio Anand, contra Hammer, que os decía, que es la jugada D6, ¿no? Este peón, bueno, evidentemente, de momento es fuerte, pero puede convertirse en una debilidad, tiene doble filo, aquí el negro jugó E5, tratando de que las blancas no jugaran E5, pero posiblemente sea mejor la jugada B6, ya directamente aquí, y tras E5, Anand encontró idea H4, y tras el enfil E6, aquí jugó caballo H3, parece muy fuerte, H5 con ventaja blanca ya, esto era una variante que quizás quiso evitar, Carlsen, y en la partida, Anand sacrificó algunos peones, dama E3, jaque, una partida complicada, en principio aquí, arriesgó un poquito de más, debía estar peor, aunque acabó ganando en Noruega, en Chattnes 2013, acabó ganando Anand aquí, es una posición de doble filo, en control golpe, caballo parece 7, y bueno, objetivamente la posición aquí, debía ser igualada, pero incluso acabó ganando la partida, entonces, esto van por ahí un poco los tiros, quizás contra esta variante de C5, que ya había sido jugado, los dos la habían tenido bien preparada, Carlsen decidió jugar, caballo C6, aún así, se han probado aquí, algunas cosas más, por ejemplo, B6, lo probó Nepomniachi, otro jugador, del que se comentó en el pasado match, no sé para este, pero que había trabajado, y ayudado, dicen que a Carlsen, que había analizado también para él, habían jugado H4, aquí caballo F3 parece más normal, y alfil B7, F3, E5, y el negro más o menos, también quedó bien, y caballo D7, es una jugada más antigua, que había sido probado por Epishing, e incluso E5, una jugada probada por Popov, en el año pasado, contra Racker, que también le parece que dio resultado, con una posición más o menos equilibrada, pero bueno, este caballo C6, había sido jugado de nuevo, por una partida de Nepomniachi, este año 2014, con lo cual, creo que Carlsen, perdón, Carlsen venía con la jugada bien preparada, bueno, aquí Anand juega caballo F3, siguió jugando rápido, no le sorprendió mucho, la jugada, caballo C6, y D5, quizás es la jugada que esperaba Carlsen, ya que es la, también sugerida por Houdini, y digamos que había algún ejemplo, interesante, tras caballo E5, y aquí por ejemplo, caballo F3, una partida Liu contra Bora, otro en Roque Largo, una partida de Lamy contra Tsai, pero la más principal es F4, y de más nivel, caballo G4, aquí alfil G7, creo que alfil E2 o E5 son mejores, rey G7, caballo F3, C6, y parece que el negro incluso se quedó muy bien aquí en Huseína, Catrina Lano, en 2013 en Beijing, ¿no? Este caballo F3, y aquí alfil G4, aquí, esta llegó a la jugada tras 15 minutos de reflexión, fue la primera vez que Carlsen se paró a pensar, ya digo, quizás la jugada caballo C3, la esperaba un pelín menos, contra este caballo C6, y de todas maneras, era bien conocido, quizás simplemente quiso refrescar las líneas, ¿no? Alfil G4 es la jugada correcta, se presiona D4, como es típico en la variante Grunfeld, el alfil, el caballo y la dama suelen presionar este peón, y aquí D5, esto evidentemente parece la única jugada, lo que tiene este avance de peón normalmente, es que se cede la casilla E5 para el caballo negro, pero es bastante necesaria entre la versión, ya digo, suele ser la jugada normal, alfil por F3, y aquí en este momento llega la novedad teórica de Anand, que es alfil por G7, había solo tres partidas, la que, conocida, es una de ellas la que os decía de Nepomiachi, y aquí tras G por F3, habían jugado normalmente caballo E5, tras alfil E2, C6, F4, caballo D7, y ahora sí tomaban, y D por C6, y B por C6, las tres partidas habían llegado hasta aquí, eran relativamente partidas todas modernas, del año 2013-2014, y en esta posición teníamos, en Roque Largo, que se veía un par de partidas, caballo F6, dama por, torre por, alfil F3, rey H6, es un final donde parece que el negro está bastante bien, bastante activo, y aquí por ejemplo, torre HG1, caballo H5, se jugó en Baumegger, Bolo Kitting, incluso acabó ganando el negro aquí, en este tipo de final, aunque objetivamente esté igualado, y también, rey C2, caballo H5, y aquí se firmaron unas tablas muy rápidos, en Rager contra Popov, en Martúni, en Armenia, 2013. La partida de este año, las blancas trataron de mejorar, con torre C1, y tras caballo F6, torre C4, dama B8, B3, torre B8, dama E3, A5, en Roque y A4, y aquí, bueno, tras B4, y torre B1, las blancas, también parece que no consiguen ventaja, y esto se jugó, la partida clave, que debía ser lo que tenía preparado, en Moisenko, Nepomianchi, en Yaroslav, Rusia, 2014, ¿no? Es posible que, por aquí también fueran los, fueran los tiros, pero Kalsen jugó muy rápidamente, perdón, Anan jugó muy rápidamente, alfil por G7, haciendo una novedad, rey por G7, tomó caballo E5, y en Roque largo, bueno, tenemos una posición, ahora bastante interesante, en Roques en flancos opuestos, la estructura un poco dañada, pero cierta ventaja de espacio, el alfil puede ser activo, y el caballo se puede expulsar, y objetivamente equilibrada, pero bueno, como posibilidades para ambos jugadores, aquí Kalsen se echó otra muy buena pensada, y jugó C6, tras 21 minutos de reflexión, en principio esta jugada es la correcta, y aquí Anan se echó su primera pensada, unos 23 minutos, y escogió la jugada dama C3, clavando el caballo, también parece una jugada interesante, la alternativa era alfil H3, o similar a la partida, dama D4, F6, F4, caballo D7, y ahora rey B1, alfil H3, tras dama C3, viene F6, jugada única, en principio, hay que cubrir la jugada F4, para no perder el caballo, y ahora Anan escogió alfil H3, creo que F4, caballo F7, alfil H3, también iría interesante, y tomar en C6, no era bueno, ahora en esta variante, por ejemplo, tras dama B6, C7, torre A, C8, si torre B7, dama F2, hay bastante buen contrajuego, ¿no? Si alfil H3, también dama B6, con igualdad, y tomar directamente el peón, no es bueno por dama B6, y ahora, si por ejemplo, F4, caballo por C6, creo que las negras están bien, o incluso un poquito mejor, y comer C por B7, torre A, B8, es muy peligroso, porque abrimos las dos columnas, ¿no? La columna C, y la columna B, para, perdón, para el flanco de dama, y aquí vamos a, a tener, ya digo, problemas en esta columna, y en la columna B, como es fácil de ver, ¿no? Un fuerte caballo, además, y una vez que coman en B7, el rey va a sufrir, demasiado, entonces simplemente, alfil H3, y ahora, C por D5. A mí quizás, dama B6, me gustaba un poquito más, la dama está bastante activa, toca F2, puede dejar D6 para el caballo, en un futuro, si toman peón por C6, puedo tomar de peón B, también abro la columna B, para presionar en B2, también era una buena jugada, Carlsen decidió tomar directamente, y aquí, E por D5. La alternativa, si F4, hay dos jugadas, simplemente se puede jugar, caballo F7, peón por, dama B6, o una posición equilibrada, o, hay la alternativa, caballo C4, y si E por D, B5, ¿no? Con un juego complejo. Entonces, tomo de peón, y aquí, caballo F7, ¿no? Aquí parece que esta jugada, no es la más fina, por lo menos, se podía aprovechar un tiempo, ya que las blancas, van a jugar F4, y normalmente, nos van a expulsar el caballo, pues, esperar a que nos expulsen el caballo, para moverlo a F7. Había una interesante, B5, se comentaba también bastante, durante la retransmisión, bueno, varias páginas, y varios jugadores, que estábamos siguiendo, eh, la retransmisión, se comentó B5, con una idea bastante interesante, ¿no? Porque esta jugada, aparte de preparar, posible A5, un ataque con los peones, contra el rey blanco, también deja la casilla C4, para el caballo, es decir, si las blancas juegan F4, ahora podríamos escoger, y tendríamos esta jugada, que de hecho, sería mejor que caballo F7, ¿no? Eh, posiblemente aquí, hay varias opciones, o sea, interesante, mejor que caballo F7, o incluso dama D6, eh, una jugada también bastante buena, eh, y aquí, donde creo que se podría, mejorar el juego negro, Carlsen decide, retirar el caballo directamente, aquí las blancas juegan, ya F4, podría aprovecharse, para jugar rey B1, aquí, eh, pero bueno, F4, y jugó dama D6, la alternativa aquí, bueno, caballo D6, torre H1, B5, si rey B1, torre B8, y alfil E6, parece que el blanco, quedaría un poco mejor, en este tipo de posición, y torre 8, podría ser una alternativa interesante, pero bueno, de momento, decide utilizar la dama, para bloquear, dama D4, ¿no? dama D4, torre A de 8, aparte que se toca el peón F, por eso las blancas lo defienden, y alfil E6, y ahora, aquí, jugó dama B6, bueno, este es un momento importante, de la partida, porque, Carlsen, eh, decide ofrecer el cambio de damas, y, para quitarse la, la presión blanca, en el centro, y, Anand, pues, decide evitarlo, cometiendo una jugada que es dudosa, yo creo que las blancas, me gustaba mucho la posición aquí, porque tenían cierta presión por la columna E, podían tener un plan con H4, H5, presionar el peón de rey, tienen un fuerte alfil, y un peón en D5, también bastante duro, y, en este caso, creo que la mejor jugada, eh, hubiera sido, eh, cambiar dama B6, torre H1, directamente, en todo caso, que cambiara el blanco, para activar nuestra torre, cambiar a las negras, perdón, pero la jugada dama por B6, A por B6, y torre H1, y contra torre D6, rey B1, yo creo que las blancas aquí, pueden aspirar a una pequeña ventaja, en el final, ¿no? Hay sus piezas más activas, las torres presionan el centro, voy a entrar por la columna C, y creo que, eh, objetivamente, podríamos aspirar a que tuvieran, a una ligera ventaja, aunque ya digo, la posición negra, tampoco, ni mucho menos, es, es indefendible, por supuesto, que si juegan correcto, pues pueden igualar, ¿no? Pero por ejemplo, si torre 8, aquí por ejemplo, una jugada como caballo de 8, al C8, creo que es ventajilla blanca, si torre 8, podemos jugar torre C1, y contra caballo de 8, torre C7, y a lo mejor, en algún, meterlos en algún final, de este estilo, donde bueno, las negras blancas, pueden ganar un peón, aunque no sé, no creo que sea, tampoco suficiente, pero bueno, sí que el negro, debe jugar con cuidado, es un final, con una torre activa, con un peón de más, y creo que daba, opciones al blanco, esto era mucho mejor, para Anand, que lo que se metió, el problema tras dama de 2, y torre de 6, de repente las negras, empiezan a quedar muy activas, y ahora torre H1, esta jugada, deja incluso, creo que a las blancas, ya a pasar a estar peor, Anand, estas dos jugadas, las hizo rápido, y pasó de tener, la posible ligera ventaja, a quedarse peor, y a sufrir todo el resto, de la partida, no es un momento importante, aquí debía haber jugado, por ejemplo, H4, dama E3, o incluso rey B1, pero no torre H1, aquí juega muy bien, caballo de 8, y ahora, le obliga, a cambiar el caballo, por el alfil, esto es un descuido, porque no nos podemos retirar, perdón, en la partida se jugó F5, no podemos retirar el alfil, porque viene E6, bueno, y la posición, vuelve a estar, muy cómoda, para las negras, ya se simplificaría, toda la presión, hombre, aún así, era jugable, también, por ejemplo, ahora aquí, alfil G2, y si E por D5, pues bueno, podemos hacer la jugada, rey B1, y posiblemente, haya cierta compensación, se acabe recuperando el peón, pero las negras, no tendrían tampoco, ningún problema, prefirió jugar F5, y tras caballo por E6, torre por E6, aquí no se puede comer de peón, por torre de 8, con ventaja decisiva, de las negras, aquí, entonces, comer de torre, que es correcto, y aquí la jugada, Dama C7, quizás un poco más, precisa, era poder dar jaque con torre, o incluso tomar en E6, ¿no? Si por ejemplo, si peón por jaque, y Dama C5, es clara ventaja negra, a torre por E6, quizás hay que comer, bueno, hay que comer de peón F, y jaque, y Dama D6, ¿no? De nuevo, creo que las piezas bloqueando, y las piezas negras son bastante buenas aquí, con torre C5, e incluso un posible final, habría F5, rey E6, E5, el rey puede ser muy activo, creo que el negro no estaría mal, en ese tipo de posición, Dama C7, rey B1, y aquí jugó torre C8, creo que, de nuevo, esta no es la mejor, parece más natural, torre F de 8, siguiendo, presionando la debilidad de D5, que como mínimo, deja a las negras, pues eso, siempre con una igualdad, pero con una posición un poquito más, un poquito más cómoda, ¿no? Debido a que la estructura blanca de peón, es claramente, es peor que la negra, ahora. Tras torre C8, Anand encontró torre D1, que es muy buena jugada, y que iguala de nuevo la partida, torre por E6, y torre por E6, buena jugada, ¿no? Comer de peón F o D, da ventaja a las negras, tras dama por H2, no hay que regalar ese peón, y ahora torre D8. Si G por F5, se puede hacer simplemente, comer este peón, pero no es muy bueno, porque se abre la columna G, y aún encima, pues dejamos al rey algo débil, ¿no? Se puede hacer una jugada simplemente, como torre 1, rey H8, o A3, A3 directamente, y buena compensación, Abrir un hueco para el rey, y luego ya puede salir nuestra dama, con lo cual, la verdad que no, no daría ventaja a las negras, ¿no? Entonces, jugar un torre D8, alguna idea interesante, podría ser G5, o rey F7 también, pero bueno, en este caso, torre D8, presionando la columna, el peón D también, tras dama E3, torre D7, y aquí Aran juega D6. Es una jugada que trata de simplificar la posición, sacrifica un peón temporalmente, para deshacerse de su debilidad, el peón D, podía hacer a 3, o dama E4, todavía no era necesitario, con posición equilibrada, no era necesario jugar de 6, pero bueno, lo considera interesante. Yo creo que en esta posición, Aran ya estaba pensando, que bueno, tratar de empatar, y no complicarse la partida, porque, bueno, ya sabemos que Kalsen es muy peligroso, en este tipo de posiciones, Cuanto más sencilla es, o más igualada, él juega mejor, este tipo de finales, sabemos que ahí es un, es un número uno, posiblemente de la historia, el mejor, como hasta hace poco dijo, algún jugador tipo Kramnik, comentaba, que este tipo de posiciones, es tremendo, entonces, creo que Aran, donde debe de meter presión, es en otro tipo de posiciones, y aquí, muy complicado poder ganar a Kalsen, entonces bueno, otro jugo E por D6, dama D4, se amenaza el peón en F6, y las negras juegan torre F7, para defenderse, dama D8, dama por A7, parece que igualaría, y ahora, peón por, y recuperamos en D6, aquí jugaron A6, quizás dama A5, era un poco mejor, pero bueno, no iba a cambiar mucho la valoración, tras A6, A3, ahora jugó dama A5, F4, y dama H5, bueno, la posición realmente está equilibrada, las blancas parecería que están muy bien centralizadas, ahora mismo, con el dominio de la columna D, el único problema, es la estructura de peones, digamos que el rey negro, está muy cerca de los peones del flanco de rey, en cualquier tipo de final, y la estructura F6, G6, es más sólida, y no son tan débiles, como son F4 y H2, ¿no? Y además, en un momento determinado, también puede entrar la torre, y el rey banco, está más débil, que un posible rey negro, aún así, aquí, Anan ahora, de esta fase, cerca del control, aunque realmente no estuvieron muy apurados, creo que jugó algo pasivo, y se llegó a quedar bastante mal, ¿no? Aquí, por ejemplo, jugó dama D2, creo que ya era mucho mejor la jugada dama E4, directamente, más activa, ahora jugó dama C5, aquí, torre D5, creo que rey A2, también podía ser buena, dama C4, torre D7, y dama C6, aquí Anan, con 3 o 4 jugadas para el control, no quiso entrar en el final de damas, y prefiere jugar con las torres, y jugó torre D6, ¿no? Quizás le dio algo de miedo este tipo de final, dama D3, creo que objetivamente este final debe ser tabla, bien es cierto que el rey, está más activo, y la dama, y podría sufrir alguno de estos peones, pero creo que, objetivamente, es más fácil de entablar, sufrió bastante más después, que en esta posición, ¿no? Creo que, hubiera sido más sencillo, meterse en este tipo de final, pero bueno, dama A4, aquí jugó rey A2, quizás rey A1, pequeñas sutilezas, en la posición, luego hay algunos jaques ahí, posiblemente hubiera estado mejor rey A1, torre E7, de repente cambia la, y dama C1, cambia un poquito la posición, ¿no? Y A5, buena jugada. Vemos cómo cambia la posición, ahora las negras son dominadoras de la columna E, van a entrar, pueden entrar con su dama y su torre, siguen los peones débiles, y además, con A5, A4, quieren fijar los peones blancos del flanco de dama, quedarse con la casilla B3, y el rey va a estar un poquito débil, ¿no? Ahora hizo dama F1, la última del control, que también es un pelín dudosa, creo que era mejor intentar dama C8 aquí, ¿no? Si, por ejemplo, si dama por torre D8, le va a dar suficiente contrajuego para tablas, y si rey F7, se podría intentar igual dama H3, ¿no? Es interesante esto, amenazando los jaques, y si jaque, podemos incluso meternos en este tipo de final, ¿no? que objetivamente es un poquito mejor para el negro, pero creo que las chances de tablas también son bastante grandes, ¿no? Este dama F1, aquí juega A4, muy buena jugada, y bueno, aquí pasaron ambos el control de tiempo, y yo creo que es eso, las blancas jugaron algo pasivo, si comparamos esta posición, si os fijáis esta posición, con esta, por ejemplo, creo que hay bastante comparación, aquí las blancas estaban bastante mejor, que en esta, ¿no? Ahora están bastante más pasivas, y las negras son dueñas de la columna E, y además el rey, hay posibles temas ya de ataques, posibles jaques, entrada con dama y torre en séptima, etc. Bueno, aquí juega torre D1, vuelve para atrás a defenderse, dama C2, también una idea interesante, se podría hacer jaque en E6, rey A1, y dama E2, o intentar meterse de nuevo en un final un poquito mejor, ¿no? Aquí si dama por, jaque, y torre por, de nuevo, el negro creo que está un poquito mejor, ahora en este tipo de finales, y si dama G1, torre E4, y también con ventajilla, con algo de ventajilla negra, ¿no? Pero, jugó dama C2, aquí jugó torre D4, y ahora es un momento clave, para mí el clave de, la única, la última opción que dejó escapar, Carlsen, de haber podido ganar la partida, desde luego meter mucha más presión a Anand, de la que metió en la partida, ¿no? En este momento, Anand, Carlsen jugó la jugada torre E2, y había que jugar torre E3, esta jugada es clave, se está amenazando, en un momento determinado, la entrada, con torre B3, y aquí, parece ser que la única jugada, era torre D7, vemos que por ejemplo, torre B4, es mala, por torre B3, ¿no? y ahora estamos amenazando, el peón B, y si torre por B3, A por B3, rey A1, dama por H2, aquí, el blanco queda medio perdido, ya, entonces, a torre E3, la jugada era torre D7, rey H6, y ahora, tras torre por B7, de nuevo, torre B3, muy buena jugada, y tras torre por B3, AB3, rey H1, y dama por A2, este final, es un final delicado, para las blancas, ¿no? como vemos, el rey queda arrinconado, la dama no puede salir activamente, porque hay temas de mate, aquí, las negras pueden hacer un peón pasado, rápidamente, con su rey, y apoyarlo, el módulo da ligera ventaja, pero yo creo que aquí, en la práctica, es un final bastante difícil, de defender, ¿no? no es fácil dar jaque continuo, ya os digo, por esta, por esta idea, el peón A, no puede tampoco avanzar mucho, porque, realmente, la dama puede ir a cazarlo, y también con temas de mate, o jaque y comer el peón de B2, si, en un momento dado, avanzamos a 4 a 5, la dama se va a activar, puede entrar por la columna A, creo que en la práctica, hubiera sido bastante difícil, para Nann, ¿no? este, para mí, ha sido el momento clave, donde he visto más ventaja, para, para que pudiera ganar Kalsen, aquí, la partida, también se comentó esto, en las diversas, web, por Twitter, Facebook, mientras que se retransmitía, ¿no? parece que, esta era la, la opción para, para Kalsen, que no vio, y jugó torre E2, y tras torre B4, la posición se iguala, ahora, esta torre aquí, es muy fuerte, ¿no? defiende B2, ¿eh? defiende F4, ataca B7, ataca A4, y permite, que la dama, quede mucho más libre, y pueda salir, que estaba mucho más atada, ¿no? esto ya, la posición aquí, ya es muy equilibrada, bueno, aquí jugó B5, evidentemente, no se puede comer, torre B5, por dama C4, pero, Anand había visto muy bien, esta jugada, dama H1, y, la entrada en B7, va a garantizar las tablas, aquí, Kalsen pensó bastante, desde que pasó en control, intentando, eh, encontrar alguna jugada ganadora, pero ya fue incapaz, aquí jugó torre E7, y aún encima, esto ya permite al blanco, forzar el empate, creo que la última, opción, era de nuevo, intentar torre E3, ¿eh? y si dama B7, rey H6, dama F7, dama F5, y aquí todavía, podría haber algo de juego, las negras pueden aspirar a obtener todavía una pequeña ventaja, en este tipo de posición, porque el rey se puede activar mucho, si H3, que es la mejor jugada, tras torre por H3, intenta dar un tipo de posición, donde, parece que las blancas aquí, consiguen compensación, por el peón, pero es una posición, eh, compleja, ¿no? aquí cualquier fallo es posible, por cualquiera de los dos jugadores, y permitía más posibilidades de, pues bueno, de anotarse la victoria, era la última opción, quizás Kalsen ya se resignó, y tras torre E7, dama D5, fuerza, Anan fuerza, a que le permitan hacer jaque continuo, porque si no, se ola, se come el peón de B5, son tablas, y jugó, torre E1, y esto permite tablas automáticamente, jaque, jaque en H3, y jaque en D7, y bueno, se firmaron las tablas, vemos que irse por G8, no ayuda, tenemos jaque de nuevo, jaque, y no hay forma de escapar, porque si nos cubrimos de torre, dama por B5, y ya entonces están las blancas, mejor, ¿no? en este tipo de finales. Así que bueno, esto ha sido el ejemplo, creo que es una partida importante, Anan, me parece que bueno, jugó una línea secundaria, contra la Grunfeld, traía quizás cierta idea preparada, pienso que quedó un pelín mejor, con sus perspectivas, pero, tuvo miedo a cambiar damas, quizás, pensando que bueno, en los finales, no podría superar bien a Kalsen, o le parecía que su posición era mejor, pero, creo que tras dama D2 y torre H1, se quedó un poquito peor, consiguió igualar, y de nuevo, volvió a jugar un poco pasivo, yo creo que debía ser metido en el final de damas, incluso antes, y permitió a Kalsen la oportunidad, creo que si hubiera perdido esta partida, hubiera sido muy duro, así que puede estar contento Anand, de que bueno, Kalsen no viera torre E3, y haber salvado unas tablas, el año pasado había perdido finales, más igualados que este incluso, algunos de torres sencillos, o con dama y torre precisamente, entonces bueno, de momento, la primera partida, diría que, bueno, ha sido una partida interesante, bastante luchada, pero que Anand, debe buscar otro tipo de posiciones, donde no se metan estos finales, o por lo menos finales en desventaja, o con que pueda sufrir, pero otro final tenía, las de apretar tenía él, aunque es difícil, y que bueno, creo que al final, el resultado de tablas, pues no es malo, para los dos jugadores, por supuesto, y nada, veremos mañana la segunda partida, que nos tiene preparado Kalsen, yo creo que va a salir de caballo F3, en la jugada 1, o inglesa quizás, no sé si jugará de 4, aunque pueda transponer, y veremos que tiene Anand preparado con negras, así que nada, espero que os haya gustado, la partida, seguiremos haciendo vídeos del match, y nada, a disfrutar todos de este interesante, esperemos que sea un interesante mundial, se despide el maestro Fidio Oscar de Prado, para Poker y Ajedrez.com,